El miércoles 15, a partir de las 9 y media, tenemos una cita, si queréis, todos vosotros y vosotras, en Comunitate A, dentro de la web de Euskal Herria Bildu, para intercambiar opiniones, para responder a todas vuestras preguntas y para intentar seguir reforzando nuestro espacio y nuestra posición, una posición clara y un espacio cada vez más amplio. Por eso os animo a que el día 15, el miércoles, la semana que viene, a las 9 y media, os conectéis a la web de Euskal Herria Bildu, accedáis a Comunitate A y allí podamos pasar un rato en el que intercambiar nuestras dudas, nuestros sueños y nuestras ilusiones.